Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Iniciamos de inmediato nuestra emisión meridiana de la noticia de Barre Cartagena y Verónica Chaco. Con noticias en pleno desarrollo, en vivo y directo, vamos al poliedro de Caracas. Ana Rosa García con el reporte. Dale un pelito más de volumen a esto, please. Un pelito más de volumen a esto, please. Nos encontramos en el poliedro de Caracas a la hora de la salsa, un programa conducido por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Ya llevó a las instalaciones de acá, del gran poliedro de Caracas para iniciar esta jornada. El día de hoy justo desde este lugar donde muchísimos artistas se han presentado, artistas nacionales e internacionales. En este momento vemos al primer mandatario nacional saludando a Isis Ochoa, quien también viene a disfrutar de este programa. Al lado vemos a la combatiente Silvia Flores y a Isis Ochoa, la vemos con su hijo, bueno, compartiendo entonces palabras con el primer mandatario nacional. La hora de la salsa desde acá, del poliedro de Caracas, hoy está de fiesta. A propósito de este fin de semana, Venezuela se prepara Caracas justamente para disfrutar del corazón salsero. Una jornada que tiene de invitados a muchos artistas nacionales para disfrutar del son caribeño en la plaza Diego Ibarro. Justo este sábado, la misión latina, los hermanos Lebrón, Férico y su combo por Fibaloa, también se dará cita junto a sus adolescentes. La orquesta Malecón, la orquesta Noche Caliente y otras más. Ya pueden observar la orquesta celestial de Montito Pérez, una orquesta de San Agustín. Más de 20 años tiene esta orquesta conformada en la ciudad de Caracas. Escuchamos ya entonces cómo se disfruta acá el ambiente en el poliedro de Caracas para dar inicio al programa del primer mandatario nacional. La hora de la salsa, un regalo que muchos de los venezolanos disfrutan conjuntamente en Venezuela, muchos son los exponentes de la salsa. Que han sido reconocidos nacionales e internacionalmente. Estamos juntos ya en este lugar donde se está preparando todo. Todo entonces para arrancar la hora de la salsa. A esta hora la orquesta celestial de Montito Pérez está acá amenizando ya lo que será el programa de la hora de la salsa. Programa conducido por el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. También se encuentra acá el ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez. A propósito de este movimiento salsero que se hará cita este fin de semana en la capital venezolana, el corazón salsero. Recordemos que son muchísimas las agrupaciones que van a estar porque ya está todo listo. Pero hay 100 artistas que estarán en escena y van a iniciar este sábado justamente este encuentro. Corazón salsero del movimiento por la paz y por la vida en la plaza Diego Ibarra en la ciudad de Caracas. En Carima estarán los músicos, bailadores y también muchísimos DJs estarán allí para descargar disfrute de los venezolanos, de los talaqueños que quieran asistir a esta fiesta. Sábado y domingo van a participar más de 20 bailarines venezolanos. En este encuentro, un encuentro que justamente hoy se va a rendir un homenaje acá porque hay artistas acá invitados para también disfrutar de La Hora de la Salsa. El presidente de la República, vamos a escucharlo ya. La Hora de la Salsa, somos 95.9 FM, La Hora de la Salsa, Radio Miraflores. Bueno, un gran saludo a toda Venezuela, nos recibieron con salsa buena y brava. Y tenemos invitados, invitadas que vienen, bueno, de practicar uno de ellos, está practicando levantamiento de pesas por internet. O sea, que vienen con los músculos finos. Federico Betancur, bueno, un saludo a todos los invitados. Estamos hoy en un programa especial de La Hora de la Salsa, La Hora de la Vida, de la Alegría, porque arranca con mucha fuerza el movimiento cultural Corazón Salsero. La salsa, que llevamos en la sangre. Bueno, le doy un gran saludo a todos los músicos que están por aquí, que nos recibieron. A los congueros, a los timbaleros, a los coristas, a los cantantes. Esa es la orquesta celestial, señor presidente. La orquesta celestial suena fino. Ya vamos a cantar allá con ustedes, porque vamos a tener un programa muy, muy bueno, con mucha fuerza, con mucha alegría. Porque el arranque del movimiento cultural Corazón Salsero, yo estoy seguro, así como su hermano mayor, Corazón Salsero, va a sacudir barrios, caceríos, pueblos, ciudades, va a sacudir a Venezuela y al Caribe. Corazón Salsero, estamos aquí en el Poliedro de Caracas. Saludo a Antonio Álvarez, mejor conocido como el Potro Álvarez, presidente del Poliedro de Caracas. Estaba por allá, conversando, como siempre, alegre. Otro Álvarez se rejuveneció, ¿verdad? Parece que tuviera 15 años. Va, vas comenzando nuevamente. Igualmente quiero saludar a nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, otro salsero directamente de Varinas. Salsa Brava de Varinas, Adán Chávez, ministro de Cultura, porque tenemos varios temas que tienen que ver con la cultura, la identidad nacional, la identidad popular, la cultura, valorizar lo nuestro, querer lo nuestro, multiplicar lo nuestro, convertirnos en una escuela viviente de nuestro ritmo, nuestro canto, nuestra poesía, el amor que mueve a nuestro pueblo. Un pueblo con una identidad clara, firme, es un pueblo que puede transitar todos los caminos que se planteen. Por eso fue que nació hace un año y medio, ¿verdad? Aquí está el capitán Escalona, fundador, padre, joven padre de corazón llanero. Estamos al aire por Venezolana de Televisión. Y además estamos transmitiendo vía redes sociales, por vía streaming, que llaman, ¿verdad? Sí. ¿Quién sabe qué es una vía streaming? ¿Ah? Javier Key, quiero saludarlo. Mira, Javier Key, el alma de corazón salsero. Le dije que asumiera esta responsabilidad de echar adelante este poderoso movimiento cultural. Y mira, ha dado un paso gigantesco. Quiero felicitarlo y hacerle un reconocimiento a su humildad, a su perseverancia, a su trabajo. ¿Verdad? No es fácil. Ayer di una rueda de prensa, la dio sentado. Te digo por qué, te digo por qué. Sí. ¿Por qué la dio sentado? Te digo por qué, presidente. La dio sentado, pero muy bonita la rueda de prensa. Estaban todos allí juntos, ¿no? En comunidad. Quiero saludar también, bueno, a la primera combatiente. Ven con nosotros, salsera. Bailarina número uno de salsa. Quiero saludar a la dimensión latina. A Rodrigo Mendoza. A Rodrigo Mendoza, que aquí nos recibió. Voz maravillosa. Por allá saludé a Mundito, en Mundo Pérez. Estaba concentrado, tocando por allá. Federico Betancur, quien va para las próximas olimpiadas de levantamiento de pesas por internet. ¿Está preparado? Igualmente a Mariana, la sonera de Venezuela. A bailar. Está Marianela, la rubia de la salsa también. Las mujeres salseras venezolanas van marcando la pauta, ¿verdad? William Cano, salsero venezolano. Pani Costa está por llegar, no lo he visto. Lo agarró el tráfico del mediodía en la autopista. Y también esperando a otros artistas muy queridos. Estamos en el poliedro de Caracas. El poliedro de Caracas ha sido una especie de catedral o de museo viviente, ¿verdad? De la salsa. Por aquí nosotros vimos, hemos visto y veremos, ¿verdad? Veremos, aquí está entrando al estudio Héctor Lavó. Yossel Amado. Yossel Amado. Está más delgado, Yossel Amado. ¿Está haciendo también por internet? O... Un detallito. Bueno, te empiezas a llegar los regalos. Ah, viene muy elegante, ¿vale? Sí. Muy elegante, viene Yossel Amado. También nos vas a cantar, ¿verdad? Bueno, por supuesto. Bueno, por aquí. Ah, bueno, traer recuerdos. Aquel día, qué bonito, ¿verdad? Que nos encontramos y cantamos un rato. Bueno, mis recuerdos. Fíjense ustedes, un regalo tan bonito. Por favor, tenéme aquí para ahora hacerle una dedicatoria. Estaba hablando del poliedro de Caracas. Caracas ha sido durante tantos años. Ayer estábamos recordando con el potro, ¿verdad? Por aquí vimos pasar a los grandes de la salsa del Caribe. De nuestro Caribe. El Caribe es una gran región. Y la salsa unificó al Caribe otra vez, en identidad. Con un solo canto, un solo baile, un solo sentimiento. El gran Caribe. Y por aquí yo vi pasar, bueno, a los grandes. Yo siempre recuerdo, en vivencias personales, a manos duras Ray Barreto. Y su orquesta como base de, bueno, de tantos cantantes. Héctor Lavó, por ejemplo. La última vez que vino Héctor Lavó al poliedro de Caracas. No estaba muy bien de salud. Lo recuerdo muy triste. Y Picón de Rodríguez se desmayó en esa trima del poliedro. Picón de Rodríguez. Antes de morirse, presidente. Sí. Se vino para acá, se presentó en el poliedro de Caracas. Sufrió un desmayo. Y al poco tiempo después, lamentablemente, fue a otro plano. Sí, nos cuidaba su salud, quizás. Es muy importante cuidar la salud. Porque la salud depende de la vida. Y de la vida que podamos transmitir tanta alegría. ¿Verdad? Y tanta... Tanto sabor. Muy nuestro. Porque la salsa es nuestra. No hay una música en el mundo como esta. Donde se puede gozar, bailar, sentir, expresar. Y recrear la vida. Igualmente, por aquí vimos, bueno, cuántas veces a Rubén Blades y Willy Colón. Sí, sí, sí. Juntos y no tan juntos. Por aquí pasaron todos ellos. Y grupos venezolanos. La salsa mayor, ¿se acuerdan? La dimensión latina. Primero que nada. La salsa. Esto es una catedral. Ah, Potro. Oscar de León, cuántas veces. Así que, la hora de la salsa. ¿Qué nos dice Adán Chávez? De todo este movimiento cultural que va floreciendo. Y que tiene la diversidad y la hermosura de la Venezuela. Que es capaz de crear música en todas sus variantes. Bueno, sí, un gran saludo a todos y a todas, pueblo de Venezuela. Gracias por la invitación, presidente. Es un honor estar aquí en este programa. Y para todo el pueblo de Venezuela estoy seguro que es motivo de emoción el lanzamiento del corazón salsero. Nosotros, es como usted lo dice, todo el pueblo venezolano se ha creado con diferentes géneros. Y la salsa es una de esas, de los géneros musicales. Por ejemplo, nosotros, presidente, lo está oyendo y me estaba haciendo recordar. Y aprovechemos para, dentro de esos recuerdos, enviar el saludo eterno a nuestro comandante Hugo Chávez Frías. A cuatro años de su siembra, de su paso a la inmortalidad. El comandante Chávez, como los niños de aquella época, nosotros, los niños de la familia Chávez Frías y los niños del pueblo de Sabaneta, nos creamos oyendo, primero que nada, las rancheras. Estaba recordando, la música mexicana. La música mexicana se oía mucho en aquellos años. La música llanera, por supuesto. Pero también la salsa. Y ahí, en esos pueblos llaneros, no tan bien como los caraqueños, pero aprendimos a bailar la salsa, aprendimos a entenderla, a sentir ese sentimiento latino-caribeño a través de ese género musical, presidente. De tal manera que, así como Corazón Llanero, usted ya también lo mencionaba, el hermano mayor, ahora Corazón Salsero, pues sin duda un nuevo logro dentro de esta revolución cultural para beneficio, beneplácito, de todo nuestro pueblo, sin ninguna duda. Así es, palabra cierta. Lo que dice Adán, precisamente en los años 50 comienza a crecer la música bailable de Caribeña, que luego toma este ritmo que en los años 70 fue calificado como la salsa, por Fidia Danilo Escalona, un venezolano, pastoreño, ¿verdad? De la pastora, Fidia Danilo. Y el primer LP que sale con el nombre de la salsa, se ve a ese señor que está ahí, señor presidente, Federico Betancuré. Una guara, pues. Federico Betancuré, que le coloca el nombre al primer LP, se llama Llegó la Salsa. Que no tiene nada que ver la carátula con el nombre, porque aparecían bailando como Twiz. Están los Twiz, se me cayó la cebra, aparecían bailando Twiz, ¿se acuerda? Claro. El Twiz fue el ritmo bailable de mayor impacto en aquellos años. Sí, señor. Los 50, ¿verdad? Yo lo sé por mi papá, porque mi papá me dijo la última música que yo bailé fue el Twiz. O sea, que bailó, pues, a gran escala. Lo que dice Adán es totalmente cierto. Y así fue entrando, bueno, todos estos ritmos caribeños, que tienen como origen los ritmos caribeños. Fueron fusionándose todos los ritmos caribeños. Los ritmos cubanos, Guahuancó, la rumba, la huaracha, el chachachá y más allá. Y los ritmos puertorriqueños, ¿verdad? La bomba, la plena, los ritmos panameños y con todos los ritmos nuestros venezolanos también, del merengue y todas sus modalidades y flexibilidades. Así que de todo esto fue surgiendo lo que hoy conocemos y desde hace un tiempo, desde los años 70 y 80, conocemos como la salsa, que le mueve el esqueleto y le mueve el alma a todo el mundo. ¿Qué me dice nuestro... yo le digo Santiago Key, porque ya la... Javier Key, ¿cómo va el movimiento Corazón Salsero en sus primeros días de parto? Los conciertos que vienen, ¿qué le podemos compartir a tanta gente que nos escucha por radio, que nos ve por televisión, que nos sigue por redes sociales? Bueno, primero que nada, gracias a usted por esa responsabilidad, presidente. Gracias a Juan Escalón, al capitán, por ese apoyo incondicional. Gracias a Juan Escalón, al almirante, por supuesto al alcalde Jorge Rodríguez, al presidente Fundarte, a todo ese gran equipo. Estamos preparados con muchísimo entusiasmo, ya casi la recta final, ya es mañana. Estamos ayer apenas pudimos dormir un poquito más tranquilo que otros días, señor presidente, gracias a su llamada telefónica. Por fin descansamos y... bueno, me quedé dormido pues esta mañana, con eso le digo todo. Y ya mañana es el gran estreno, viene... Se te ve más tranquilo, más feliz. Estoy más tranquilo, pero igual estoy más cansado, pero feliz sí estoy. Y muy ansioso. Ya mañana comenzamos, jueces de lanzamiento, va a estar Mariana Lazonera, va a estar Marianela, va a estar este Rodrigo Mendoza, el tallo Seramao, hay una cantidad de estrellas bien importantes, y por supuesto la gran sorpresa que los hermanos Lebrón, una salsa de resistencia, una salsa brava, la salsa Changuey, y va a estar Tito Allen, cantante de Indestructible, señor presidente. La rumba comenzó... Ese tema, ese tema se lo dedicó a los muchachos de Malecón, que son los consentidos de nuestro almiranta. Ese tema es dedicado a la hora de la salsa y corazón salcero. Con su ritmo que ni venió, en la hora de la salsa, pidiendo la paz y la unión de los pueblos. Voy a cantar mañana en vivo en la Plaza de Vivar, ese tema. No lo había escuchado. Si crees, lo colocamos al principio para que lo escuche, señor presidente. ¿Quién me dice tú que lo compone? Eso lo hacen Héctor y César Salas, de la Orquesta Malecón, ganaron el año pasado el premio de dinero a la payola. Lo invitamos gentilmente. ¿De dónde sueño? De Barquisimeto, donde es la almiranta. Bueno, un saludo, pues. Llegan hoy, llegan hoy a Caracas. Suena bien, ¿verdad, el tema? Sabroso. Lo compartimos. ¿Quién está en los controles? Jorma... Gómez. Gómez. Y la Carolina Sestari acaba de llegar, nuestra directora del programa La Hora de la Salsa. Métale, pues. La Hora de la Salsa por Radio Amiga Flores. La voz de la verdad. Bien, 12.50 minutos de la tarde. A esta hora volvemos al poliedro de Caracas. Ana Rosa García se encuentra ahí con el programa La Hora de la Salsa, transmitido por el presidente de la República. Ese apellido es bueno. Sí, claro. Porque Fidia... Ese apellido solamente. No. El poliedro de Caracas, ahora es el presidente de la República, Nicolás Maduro. Conversa con Eugenio Pérez de República Dominicana. Vamos a escuchar parte de esta amena conversación. Adán. Y quiero que sepan que Fidia Sezcalona fue uno de los propulsores del nombre Salsa. Y quiero que sepan que yo tenía noticias del hombre que era la mano derecha del comandante Chávez, el señor Escalona. ¿Estoy enterado o no? Señor presidente, gracias por República Dominicana, nuestro país, que tiene su salsa. Y yo quiero que el pueblo venezolano, con este gran trabajo que usted le está ofreciendo al pueblo, reciba con orgullo a este grupo de grandes salseros. Nosotros llegamos ahora mismo al aeropuerto y están llegando los hermanos Lebrón. Qué bueno. En camino bien. Entonces, yo le prometí traerle su música. La música principal de los temas que usted ha hecho. mire, mire, ahí hay una memoria full de la música buena, música brava, música de ataque de la que usted pone. Y le agradezco a usted y a la gente del movimiento Salsero, Corazón Salsero, que me hayan traído aquí a su país. Tú eras parte del movimiento Corazón Salsero. Sí, y quiero que sepan que Federico Betancur y Javier Key me han tratado muy bien. Qué bueno. Y yo me siento orgulloso de ser amigo de ustedes aquí y de ustedes principalmente que me ha acogido. Cuando ustedes me llamaron, yo estaba en Nueva York, en el Madison Square Garden con la presencia de Viva la Salsa, donde estaban las constelaciones de estrellas más grandes del mundo. Y yo sabía que tarde o temprano yo iba a estar con usted. Quiero dar la gracia al señor embajador dominicano, de ustedes, del señor Ali, su excelencia, que me asistió. Pero nada, yo quería solamente... ¿Cómo está Miguel O? Ese es mi hermano. El ministro Miguel Mejía le comuniqué que venía para acá y le dije, pero vamos conmigo, me dijo, no, yo estaba con el presidente en estos días. Él es tigreo, él no es salsero. Los salseros son nosotros, dos salseros. Así es. Qué bueno. Bueno, mi respeto para todos ustedes. Vamos aquí, vamos aquí. Entonces, este es el primer regalo que me traen. No, dos. Hay dos regalos. Hay dos. ¿Hay más regalos? Hay más. Me gusta que me regalen. El rom número uno de mi país. Eso no lo puedo mostrar mucho porque eso nos permite la ley. Eso es especial. Eso es especial. Solamente para que lo tenga... Para aclarar la voz. Sí, para que lo tenga de lujo. De lujo. Lo pido perdón. La conatel. Gracias, señor. Gracias. Mire, mire, déjeme verlo aquí para ver. Se ve bueno, oíste. Bueno, vamos a hacer la escalona, escalona, ya sabes. Ni lo abras. Mira, aquí se te quedó tu maleta. Correcto. Ahí está la música. Bueno, estamos en vivo y directo por Radio Miraflores. Y... una constelación de radios. Entre ellas la hermana mayor, Salsa Caribe, Eugenio. Tienes que ir a Salsa Caribe. Esa es la mejor radio de Salsa del planeta Tierra. Así es. Bueno, gracias por esta sorpresa tan agradable, tan bonita. Estamos al aire por Venezolana de Televisión a esta hora a las 12 y 54 minutos, ¿verdad? Señor, estamos en la hora exacta en que se detiene el mundo. La hora de la Salsa naciendo el movimiento Corazón Salsero. Nace, nace donde debe estar en las calles, en las calles, por estas calles, como decía la novela aquella. ¿Se acuerdan las canciones de Jordano? Claro. Qué bonita esa canción, ¿verdad? Marcuna de esto. Por estas calles, hace 25 años. Así que el movimiento Corazón Salsero, este poderoso movimiento cultural de vida, de alegría, de integración, de creación, de creatividad, bueno, tiene un objetivo central, promover la salsa en toda nuestra patria caribe. Cuando digo patria caribe, va más allá de las fronteras de Venezuela. Unir a los salseros, a la salsera, crear escuelas, ¿verdad? enseñar la historia de nuestra música, de nuestros ritmos y llevar esa historia, mira, los ritmos. Que cada quien sepa que es una rumba, que es un huevancó. Claro. Que la gente sepa que es una clave, ¿verdad? Están las claves cruzadas y la clave. Miren, usted no sabe, quien escucha, ahorita al mediodía, hay muchos jóvenes regresando del liceo, ¿verdad? Y usted no sabe la fuerza que le da la vida cuando uno aprende los ritmos, la percusión y se mete en el mundo de la música, de la salsa. Usted no sabe la fuerza. Yo lo descubrí siendo muy chamo en el barrio Marín, en San Agustín, con los fundadores del Grupo Madera, allá en el año 79, 15 de agosto del 80, cuando se dio el accidente aquel. Dolorosísimo, como lamentable, en que perdimos buena parte de los fundadores. Nosotros estábamos en el barrio Marín ese día, construyendo una casa, una de las casas de los hermanos Quintero, ayudando a levantarla. En la recta esa, antes de llegar a la curvita donde se iba para la casa de Mandingo, Felipe Rengif, uno de los mejores percusionistas de Venezuela y del Caribe. Vive en Alemania ahora, un gran percusionista. Y es un mundo que uno descubre. Y se conecta desde el mundo de la percusión, así lo sentí yo. Se conecta con nuestra raíz más profunda, África. Luisito Quintero, Luisito Quintero era un niño, Luisito era un bebé. El Nené Quintero, que es el hermano mayor de los Quinteros, ya era un connotado percusionista venezolano. Tuvo cuatro años con Eros Ramazotti, Nené Quintero, la imagina menos, viviendo en Europa y conoce toda Europa y también de una humildad extraordinaria, señor presidente. Correcto. Esa canción es de esos años 80 después del lamentable accidente cuando nuestro Alí Primera sacó aquella canción Team Marine que arda la candela. Esa canción emblema. Con esa canción crecimos nosotros por ahí en el 80, 79, 78. de la libertad Ponle, yo, Román. Amigos de Venezolana de Televisión, dos y once minutos de la tarde. A esta hora nos trasladamos al Poliedro de Caracas. Allí continúa el programa La Hora de la Salsa. Adelante. Continuamos con el programa La Hora de la Salsa desde el Poliedro de Caracas. Vamos a escuchar de inmediato al presidente de la República quien conduce este espacio. Vamos a escucharlo de inmediato. Sabrosísimo, ¿verdad? ¡Fina! Estamos pasando por una prueba grande y gracias a las políticas de nuestro gobierno lo estamos superando. Dice Rosaura Sifonte, representante de la UBCH en el CLAT Un Nuevo Futuro, Hornos de Cal, Parroquia San Agustín, Hornos de Cal. Realmente cuando subimos de Marín llegamos casi a Hornos de Cal con Ricardo Quintero. La zona arriba de Hornos de Cal que se ve el helicoide hacia el frente. Ahí queda la cancha todavía, por ahí pasa ahora el... Metrocable. Metrocable. Moringa, Oleifera y sus valiosas bondades. A tomar Moringa todos los clases a reforzar los planes productivos, producción, producción. Y el maestro Andrés Bello nos decía solo la unidad del pueblo y la solidaridad de sus dirigentes garantiza la grandeza de las naciones. Andrés Bello hace 200 años. La contraportada también. Todos los martes de 7 a 8 pm Freddy Bernal Rosales con su programa La Hora de los CLAT. Toma este regalo, Javier. Gracias, presidente. Para que sigas cultivando tanto conocimiento que tú tienes. Igualmente quiero anunciar, voy a firmar un decreto. Ustedes saben que hemos estado instalando progresivamente el nuevo codo monetario. Algo muy importante, sufrimos un ataque que ya nadie puede negar contra nuestro papel moneda. El billete de 100. En diciembre nos iban a dejar sin billete. Teníamos el 3% de los billetes de 100. Y con la medida dura que tomé porque fue dura, muy dura, gracias al apoyo a la paciencia de las grandes mayorías de los venezolanos, recogimos el 80% del papel moneda, pero se quedó por fuera una cantidad grandísima. Y recientemente en Paraguay la policía paraguaya hizo un allanamiento buscando unos delincuentes y consiguió bueno, una caleta gigantesca de billetes de 100. En Paraguay, aquí está la noticia, en Paraguay el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, nos dieron ese regalo de Paraguay y hace unos días el 13 de marzo casi un mes después la policía de Río de Llanayro en la favela Cajú, Río de Llanayro hizo un allanamiento y consiguió una caleta gigantesca de billetes de 100. Se llevaron los billetes de 100 para tratar de destruir nuestra economía, desestabilizarnos, pero no contaban con mi astucia y le metimos mira, en diciembre ¡pum! Toma tu tomate y por eso dado que estamos progresivamente estabilizando estabilizando todo lo que tiene que ver el signo monetario, el Banco Central, su nuevo presidente, el economista Ricardo Sanguino, han ido estabilizando, hay procesos que nos retardaron por presiones del norte para que llegaran los billetes que ya se habían mandado imprimir en el mundo, todo eso ya lo hemos ido ajustando, hay un proceso natural de ajuste de los cajeros electrónicos que es muy lento, lamentablemente es muy lento, Almiranta, dígale al vicepresidente Tarela de Xami y al ministro del interior que lo encargué de esa tarea, que supervisen personalmente porque es tan lento el proceso de adaptación de los cajeros electrónicos con la tecnología moderna, cuidado si es una operación morrocoy, cuidado porque cede la maldad de los malos y la perversidad de los malos no tiene límite, entonces ahora que tienen dos meses para calibrar los cajeros electrónicos para los billetes nuevos de 20 mil, de 10 mil, de 5 mil, cuando acá, yo no me creo en esa cova, pero por si acaso he decidido prorrogar hasta el 20 de abril una vez más la vigencia y circulación tranquila del billete de 100 bolívares que ha sido objeto de esta guerra internacional, así que firmo el decreto para prorrogar su existencia y funcionamiento hasta el 20 de abril, aprobado y por favor supervisen todo esto tecnológico ¿no? Supervisen hay mucha maldad mucha perversidad y bueno anuncio la firma de este decreto para que sea publicado en caseta oficial hoy mismo en la tarde estamos disfrutando de la hora de la salva bueno ya están llegando los hermanos Lebrón me dice sí señor ya arribó al país Eugenio Pérez la sorpresa le teníamos presidente en la hora de la salsa el salsólogo de República Dominicana y por supuesto contando en el estudio con la invitación de Mariana Marianela Federico de Tancur padre Federico de Tancur hijo y ese gran sonero que es nuestro amigo Rodrigo Mendoza toda una leyenda de la salsa venezolana y por supuesto el señor Joseph Amado que también está y saludo al búho que también canta presidente bueno tenemos aquí fíjate dos expresiones de la salsa muy característica de Venezuela aquí tenemos a Joseph Amado que ha cultivado el canto de Héctor Labó y uno lo escucha bueno y se le paran los pelos ¿verdad? Muy buenas tardes presidente buenas tardes a todos los que están acá bueno honradísimo de su invitación a participar en el corazón salsero honradísimo estar esta tarde compartiendo con una leyenda de la salsa venezolana como lo es el maestro Federico con su hijo Federico Junior Mariana Mananera este hombre que yo tengo aquí al lado nosotros le decimos padrino la mayoría de los cantantes le decimos padrino yo he tenido la suerte de compartir muchos años muchas tarimas con él y de recibir su bendición cada vez que nos vemos y un beso en la mejilla con muchísimo respeto porque lo adoro y lo amo y yo creo que los cantantes venezolanos debemos sentirnos orgullosos de tener a Rodrigo Mendoza en nuestro país tenerlo con vida y tenerlo junto a nosotros y que Dios le dé mucha vida y salud debo destacar una anécdota que me contaron a mí y me la pasó aquí en el poliedro una vez vino Héctor Lagoza acá al poliedro y Héctor Lagoza era muy pero muy 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 amigo de este señor que está aquí eran pana panita panita a tal punto de que se cruzaron en un en un baile lo que llamamos nosotros que nos cruzamos y se vistieron los dos iguales en el mismo baile Héctor Lagoza estaba vestido y Rodrigo tenía el mismo traje una cosa no sé si casualidad de la vida o o de Diosito que nos unió siempre él venía de Nueva York y llegó tarde y y y del aeropuerto vino y se cambió en el autobús que venía y yo me uniformé aquí me puse mi traje y cuando coincidimos en el camerino aquí en el poliedro él estaba vestido completamente de blanco y yo igualito con el mismo traje no sé cómo se dio pero bueno son bendiciones bendiciones que nos manda Dios ¿no? una nota muy bonita yo quiero secundar lo que dijo Federico Junior nosotros la gran mayoría por ejemplo el talento el que es más joven ¿no? de los más jóvenes porque la serie yo tenemos a Porfivaloa como lo dijo Javier tenemos a la dimensión latina y lo tenemos con vida que es lo importante pero este maya caribeña tiene mucho rato que no sale del país lo último que yo me enteré es que Federico fue a Bélgica o sea José Amado José Amado ha ido fuera del país a veces con recursos propios ¿sabe? y la gente ni siquiera se ha enterado aquí en este país ¿no? hasta China he llegado yo hasta China he llegado yo ¿China? hasta China he llegado yo yo fui a un festival en Beijing el año pasado ¿de salsa? sí pero yo iba auspiciado por el gobierno auspiciado por el gobierno mexicano presidente pero llegaste a China y tocaron salsa frente a chinos claro por supuesto hicimos bueno era un festival realmente y después yo hice dos guisos porque no pude ni sin plata tenía una semana ya libre y la tuve agarrada pero ¿cuál era el público? ¿Chinos? era mixto era mixto y después hice un baile en una academia de chinos o sea una cosa que yo nunca me había visto o sea todo era chino ¿y cuál era la reacción del público chino? bueno yo lo me hice me hice loco y hice guanile y ahí me curé en salud abrí con ese tema porque ese tema es internacional guanile 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 cántalo pues santo Dios santo fuerte santo inmortal entonces por ahí por ahí me colé y ahí los tipos se levantaron aguanile vamos a ver igual que significa aguanile bien escuchamos entonces parte del programa la hora de la salsa del presidente de la república Nicolás Maduro que se desarrolla el día de hoy en el poliedro de Caracas nosotros vamos a estar bien atentos para llevarles más detalles de este programa que el día de hoy hace pocos minutos también anunció que va a prorrogar hasta el 20 de abril la circulación del billete de 100 bolívares por lo pronto amigos volvemos al poliedro de Caracas con la hora de la salsa 3 de la tarde 46 minutos seguimos acá en el poliedro de Caracas donde se realiza la hora de la salsa programa acontecido por el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro hoy un lanzamiento especial ya que el fin de semana se realizará el corazón salsero en la capital venezolana muchos son los artistas que estarán en Carimas rindiendo honor a este son al son caribeño acá el presidente de la república se encuentra acompañado justamente de los intérpretes que estarán este fin de semana en este en las venezolanas y ahora mismo acompañado del ministro del poder popular para la cultura Adán Chávez así como otros representantes del gobierno nacional justamente el corazón salsero que arranca este fin de semana igual lo mencionaba el presidente como corazón llanero muchos son los planes y programas que se tiene previsto para corazón salsero uno de los anuncios dados por el presidente de la república acá en el poliedro de Caracas es que justamente este emblemático lugar se convierte en la catedral de la salsa será la sede principal de este movimiento acá se realizarán las expresiones y se concentrarán entonces los artistas los representantes exponentes de la salsa en nuestro país acá funcionará la sede del corazón llanero en el poliedro de Caracas uno de los anuncios dados por el primer mandatario en esta hora de la salsa en este programa radial conducido por el primer mandatario y que se enlaza a través de diferentes emisoras de radio y por supuesto a través de venezolana de televisión estamos transmitiendo por radio miraflores salsa caribe radio del sur y todo el sistema de radio nacional de venezuela son las tres y cuarenta y ocho minutos ya vamos llegando a la recta final de este programa muy pero muy especial de la hora de la salsa que estamos haciendo con mucho amor porque nace el movimiento corazón salsero salsero movimiento desde el poliedro de Caracas poliedro de Caracas bueno que es el único lugar de venezuela que ha visto pasar a los grandes de venezuela del caribe del mundo la fania holestar estuvo por aquí bueno y todas las orquestas cantantes nacionales también los japoneses estuvieron por aquí la orquesta de la luz la orquesta de la luz con Oscar de León ¿verdad? Mariana ¿verdad? ¿y cantaste japonés? casi claro si la salsa entró muy fuerte en Japón ¿sí? todavía tiene mucha influencia cada vez más en las discotecas allá hasta ahí tienen que llegar ustedes a bailar y hacer bailar así que estamos en las puertas del nacimiento en la calle de este movimiento ¿qué me dice Javier? bueno mañana la invitación para que asistan a la plaza de Vivar vamos a tener 98% de artistas venezolanos va a estar los hermanos Lebron va a estar Tito Allen y por supuesto una gama de artistas Tato Sado y domingo el domingo no vamos a enlazar nada más y nada menos que corazón llanero el hermano mayor directamente desde Lorza así que la invitación es para que estén allá la seguridad la seguridad está completamente garantizada el metro se va a extender un poquito más para la gente así que vayan a bailar y a gozar de la salsa venezolana y por supuesto de la salsa dura presidente correcto y además bueno la próxima semana tenemos la Expo Venezuela Potencia aquí en el poliedro va a ser escenario de seminarios charlas, encuentros rondas de negocios con empresarios nacionales internacionales vamos a mostrar la Venezuela que se está levantando en los 15 motores económicos la vamos a mostrar completica sorprende ver como en estos años de dificultad en que el petróleo se vino al piso y el rentismo petrolero ya como fórmula de mantenimiento 100 años de una economía se agotó definitivamente como ha emergido una conciencia productiva nacional en todos los estados hasta en el último rincón de Venezuela y ustedes van a ver la próxima semana del 23 al 26 vamos a tener la exposición Expo Venezuela Potencia primera exposición nacional e internacional de los 15 motores de la agenda económica bolivariana dándole fuerza solo por la vía de la producción la productividad el encadenamiento de las ventajas económicas venezolanas de los 15 motores nosotros vamos a seguir transitando un camino nada fácil quien le diga que el camino del desarrollo económico nuevo de Venezuela es fácil es un demagogo es un mentiroso no es un camino de trabajo disciplina sacrificio reordenamiento reordenamiento de las prioridades de las capacidades de la inversión y vamos a estar el 23 al 26 ya está desplegado yo hace unos minutos salí al baño cuando caminé es una hermosura el despliegue de la Expo Venezuela Potencia que me dice el presidente del Poliedro quería acotarle allí presidente que es de 9 de la mañana a 9 de la noche la exposición van a ser más de 360 stands y donde tendremos música en vivo acciones culturales recreativas para los más pequeños aparte de las grandes bondades que la Venezuela potencia la Venezuela económica la que se levanta en socialismo le va a ofrecer a todos los venezolanos que lleguen aquí estaremos todos esos días compartiendo trabajando tomando decisiones haciendo anuncios para potenciar y desarrollar todos los 15 motores para atender los problemas económicos que tiene nuestro país que tiene América Latina y seguir potenciando la creación de riqueza ¿para qué queremos crear? siempre pregunto ¿para qué queremos un país rico? creador de riqueza física monetaria material nacional internacional ¿para qué? para distribuirla en el desarrollo compartido colectivo de toda una patria para que nuestros viejitos tengan pensiones para que nuestros niños tengan educación pública gratuita y de calidad para seguir construyendo vivienda para seguir invirtiendo en la educación en la cultura en la recreación en la vida en la salud en todo para eso es que Venezuela necesita ser rica potente para satisfacer las necesidades materiales y espirituales de una patria que tuvo 100 años con un solo modelo el rentismo petrolero depender de una renta un chorro chorro petrolero los petrodólares ese modelo se acabó y estamos transitando los primeros pasos yo digo el año 2017 es el primer año el primer año de un nuevo modelo del despegue para un modelo que nos va a sostener este siglo y los siglos están por venir 15 motores invito a toda Venezuela a todos los empresarios así mira las puertas y los brazos abiertos con todo el que quiera trabajar empresario nacional internacional público mixto privado etcétera etcétera invito a todos los trabajadores y trabajadoras también quiero anunciar en esta hora de la salsa estas cuatro horas de la salsa hoy 17 de marzo estamos cumpliendo cuatro años don Ernesto Villegas tú también bailas salsa ¿verdad? más o menos uno está medio embarazado o baila o no baila ahora vamos a probar ahí en la olla del poliedro vamos a hacer una bailanta para ver quién baila y quién no baila ¿ah? ¿ah? baila mejor que Bernal y que Dios dado fíjense hoy estamos cumpliendo un año cuatro años que yo inicié mi participación en Twitter Twitter abrir la cuenta y empecé hace cuatro años no era fácil porque acabamos de de sembrar a nuestro comandante Hugo Chávez hace cuatro años nos pasó a otro paisaje decía Ali primero yo soy creyente profundamente de Dios y del mundo espiritual y yo sé que es como otro paisaje como decía Ali aquí mismo y que nosotros tenemos la presencia y la bendición de nuestro Dios y de nuestro Redentor el Señor Jesucristo el ungido y de que espíritus superiores como el del comandante Chávez siempre nos protegerán siempre nos están protegiendo hace cuatro años fue un golpe terrible terrible cuando tú cantabas ahorita Johnny la canción Maestra Vida al final grita Carmelo Ramiro quita Carmelo nosotros hace cuatro años gritábamos igual por Chávez se nos iba nuestro padre y en esa coyuntura tan compleja bueno yo abrí la cuenta de Twitter y empecé a explorar la entrada en ese mundo porque las redes sociales hoy conocemos que alguien inventó en algún lugar del mundo y que entraron al mundo Twitter Facebook Instagram entre otras Snodchap forman parte de la nueva realidad cultural comunicacional como hace 100 años que crearon la radio cambió el mundo se hacía radio como hicimos hoy como estamos haciendo hoy radio en vivo y directo ahora vamos a escuchar a Marianela la rubia de la salsa que anda por ahí calentando motores ya escuchamos a Mariana Mariana bueno claro que bailé pero aquí yo solito escuchamos a Joseph Amado a Johnny Manuel por ahí está a Rodrigo Mendoza primero que nada y a Federico y su combo también bueno y acá vamos a escuchar a Winston Vallenilla tremenda voz vale retírense los demás abran paso que llegó Winston Vallenilla la sorpresa de la salsa con Jesse Chacón ¿y tú eras con Jesse? ah yo creía que era Chacón ahora fíjense ustedes las redes sociales llegó la radio llegó al cine llegó la televisión marcaron el siglo XX y el siglo XXI está marcado por lo que se llama las redes sociales tenemos que aprender a vivir a convivir yo le he pedido al ministro de educación Elías Agua vicepresidente de las misiones socialista está trabajando con el ministro de cultura que ahí tengamos una visión clara del tema de las redes sociales oportunidades amenazas sin lugar a duda hay que cuidar a nuestros niños y niñas nosotros vemos a muchos niños y niñas con su teléfono aquí consumiendo redes sociales por YouTube y ahí vende todo así como ven cosas muy interesantes muy bonitas también les llega por YouTube cosas y nadie las regula les llegan cosas no voy a decir que les llegan les llega violencia y muchas cosas feas la mejor defensa es crear primero uno proteger a sus niños y niñas el Estado debe proteger el Estado para eso existen los Estados Nacionales para proteger a su población ¿verdad? la familia debe proteger a los niños niños y jóvenes pero la mayor defensa es como cuando uno le pone una vacuna frente a un virus ¿verdad? crear la inmunología en niños y niñas la conciencia crítica cero violencia cero pornografía cero maldad la conciencia crítica que sepan discernir y diferenciar lo que es bueno y lo que es malo y ir emparejando este mundo que va surgiendo con las redes sociales que tiene grandes oportunidades por ejemplo aquí yo les puedo decir usted estaba viendo en Facebook estábamos en vivo conectados con 40 mil personas por aquí en Facebook Live estábamos conectados con no sé cuántos miles por Periscope es una oportunidad para comunicarnos yo lanzo un tweet y de repente lo retuitean mil dos mil tres mil cuatro mil cinco mil personas y ese después lo comparte es una oportunidad de comunicarnos intercomunicarnos en tiempo real porque el tweet que yo lanzo por aquí ahorita lo lee en Pekín un chino que está levantándose a comerse un sándwich a esta hora que son las cuatro de la mañana ya o lo lee alguien en Nueva York o lo lee Eugenio en Santo Domingo en tiempo real esto es único es el nuevo mundo el de las redes sociales ¿verdad? y para eso vamos a realizar el Teatro Teresa Carreño en Caracas Venezuela la primera conferencia internacional Venezuela Digital del 29 30 y 31 de marzo terminamos el mes de marzo como dice un amigo mío mandando mes de marzo bonito yo quiero que Ernesto Villegas aquí tengo toda la programación 29 30 y 31 de marzo invito a todos los venezolanos venezolanas a nivel internacional a participar en este ciclo de conferencias Venezuela Digital para que vayamos adentrándonos en el manejo de las redes sociales y utilizar las redes sociales para el bien Ernesto ¿qué nos puedes decir? bueno presidente siguiendo sus instrucciones hemos estado trabajando en la organización de este evento que ha generado mucho entusiasmo y mucha expectativa estamos agrupando la participación de diversos expertos nacionales y extranjeros en los siguientes bloques entretenimiento y comunicación digital política soberanía y comunicación digital conocimiento y comunicación digital y periodismo y comunicación digital son los bloques en los que hemos tratado de agrupar un tema muy amplio y muy complejo que comprende desde el entretenimiento hasta la soberanía de las naciones y bueno tenemos algunas sorpresas que por ser sorpresa no las podemos develar algunas de ellas comienzan con la letra M recuerdes esa M Maduro la letra M de Maduro entre otras pero bueno lo cierto es presidente que nos acercamos a un mundo en el que hay grandes expectativas grandes posibilidades para mejorar y aumentar la calidad de vida del ciudadano pero también está lleno de muchas amenazas ya ustedes hacían un adelanto por ejemplo de nuestro interés conocer cómo son las normas internacionales en las distintas naciones del mundo respecto de la difusión de contenidos a través de las llamadas redes sociales y de la comunicación digital cómo se está manejando este tema en España en Brasil en Argentina en los distintos países que se ven impactados por la irrupción silenciosa primero y después abrumadora de estas nuevas herramientas correcto usted lo decía con respecto a la radio en este caso podríamos estar en frente del nacimiento de un nuevo modo de hacer política también no va a estar excluido de nuestra agenda el fenómeno del Big Data el manejo de las grandes datos o grandes bases de datos y su uso en la política tenemos una conferencia de un experto llamado Jorge Rodríguez Gómez que va a estar encargado de la psicometría de la segmentación por personalidad para la manipulación política y las respuestas porque bueno todos tenemos redes sociales te hacen un estudio de tus gustos por redes sociales y llegan a conocer más de nosotros mismos que nosotros mismos y entonces por ejemplo en una campaña electoral en Estados Unidos recientemente las personas que dirigieron esta campaña del hoy presidente Donald Trump segmentaron en 32 tipos de personalidades y a cada personalidad por las redes sociales Twitter Instagram y Facebook le enviaban un mensaje especializado para traerlo etcétera en las nuevas redes sociales los nuevos medios de comunicación ¿cómo tú te acuerdas? creo que Fuerzon Wells la utilización de la radio sí para el Iso Nueva York bueno digamos el impacto que tuvo la radio en su momento en ese ejemplo que quedó a nivel universal pero las redes sociales también por ejemplo fueron utilizadas y son utilizadas en el caso de Macri de Macriado en Argentina igualito les utilizó segmentó la población y mandó mensajes engañosos atrayentemente engañosos a cada segmento de la población para obtener el pelito así que decimos la puntica el 1% que obtuvo para ganar las elecciones y ahora destruir Argentina por eso es bueno crear conciencia conocimiento cultura digital y además inyectarnos de vacunas para poder resistir las embestidas que nos hacen silenciosas porque uno es un consumidor uno está aquí y va consumiendo se ha sabido de cómo se infecta las redes sociales de noticias falsas y la gente consume mentiras y falsedad más grande por aquí que es lo que se consume por televisión y radio que están reguladas por las leyes nacionales de los países así es que nos dice Ernesto tema interesante Ernesto me permite leerle por ejemplo el plato el plato más abundante va a ser el día jueves 30 la instalación del evento es el 29 el 30 y el 31 estaremos cerrando pero les leo nada más para como abre boca los títulos de las ponencias que tendremos el día jueves aspectos legales de las redes sociales protección de datos y uso consciente de la tecnología una compañera española llamada Carmen Ferré Payo viene a exponernos este tema de la demografía a la psicometría por Jorge Rodríguez Gómez de las redes sociales en España y Brasil Jan Alzamora viene de Brasil a exponernos este tema el desarrollo de la comunicación digital desde la óptica de la seguridad y defensa de la nación es una ponencia del general de brigada Morales Márquez de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana geopolítica y escenarios actuales de la soberanía digital de Nerisa Aguilera Venezuela superintendente de la superintendencia de servicios de certificación electrónica trazabilidad digital y capacidad predictiva de las redes sociales en un contexto de campaña electoral por Pedro Santander un periodista chileno profesor universitario esto es solamente el jueves que es la abre boca como dice Ernesto la abre boca tenemos una conferencia de un periodista noruego interesante transmitir todas las conferencias por todas las vías sobre todo que la gente se pueda conectar yo tengo aquí saludos por ejemplo de Rubén Ojeda desde San Miguel Argentina nos están escuchando en el mundo entero y es importante llevar todo ese debate donde nosotros estamos en la vanguardia porque fíjense recientemente hace una semana el portal Wikileaks muy famoso en el mundo dirigido por el señor Julian Assange develó más de 8700 documentos que demuestran como la CIA en la era Obama desarrolló mecanismos de espionaje que muchos decían que son cosas de ciencia ficción nosotros tenemos un compañero un gran camarada un hermano un barinés también Pedro Carreño Pedro Emilio Carreño diputado él denunció hace muchos años que se nos espiaba a través de sistemas de televisión por cable y televisión bueno porque él vio un estudio sobre el tema le cayó a la prensa y lo estigmatizaron resulta que Pedro Carreño al pasar del tiempo tuvo razón hay un modelo de Samsung hecho por la inteligencia británica donde usted tiene su televisor ahí el televisor apagado y lo están espiando ciencia ficción no es ciencia ficción es la realidad yo tengo esta tableta por ejemplo aquí aquí así como ustedes la ven está en reposo ¿no? miren está en reposo dice este informe que con esta tableta yo en mi casa así en reposo me están grabando y me están viendo por aquí no estoy exagerando no voy a decir no es una madurada más no lo dicen los documentos desclasificados por Wikileaks de la CIA del Departamento de Estado ¿verdad Ernesto? ahora presidente se me ocurre ahora una escena doméstica donde un esposo le dice a la esposa mi amor tápate que el televisor está ahí viéndote claro y la gente que se baña o que va a hacer otras cosas al baño y tiene aquí la tableta prendida y los teléfonos bueno los teléfonos ya es clásico los teléfonos te escuchan te graban todo 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 telegram whatsapp todo todo se acabó la vida privada íntima el derecho a la intimidad crearon bueno por eso es que tenemos que aprender a defendernos ¿verdad? y crear los mecanismos regulatorios legales tecnológicos comunicacionales políticos para adentrarnos a este mundo compadre para que no nos manipulen para que no nos espíen para que no nos hagan daño y para tener el derecho a la intimidad a la privacidad a la vida a la tranquilidad y sobre todo siempre pensando siempre pensando en los niños y niñas de esta patria grande que tenemos porque el futuro nosotros hemos garantizado el presente para que ellos construyan el futuro ese tiene que ser como nuestro nuestro norte ¿qué dice Ernesto Villegas? Paul Huck tenemos también presidente para el el día jueves la participación de un periodista noruego que vivió en Venezuela mucho tiempo Eric Bolt Bolt claro que es noruego pero habla así como caraqueño en la universidad católica que se llama Wikileaks y Venezuela su conferencia va a ser la desde Noruega vía streaming tenemos otra conferencia llamada Panama Papers filtraciones y big data de Víctor Hugo Mahano del blog La Tabla Fake News nos va a exponer sobre este tema la compañera Andrea Hermoso viceministra de comunicación ¿qué significa Fake News? noticias falsas noticias falsas fake news muy en boga ¿no? así es política 2.0 la comunicación política mediada por Twitter alternativa complemento de los medios de comunicación masiva tradicionales es una videoconferencia de la compañera Natalia Romina Domínguez de Argentina y la generación de tráfico a través de la noticia de un compañero llamado Miguel Ángel Pérez Pirela a quien le deseamos pronta recuperación que tuvo un accidente doméstico que lo mantiene fuera de las pantallas pero activo en las redes sociales bueno presidente y para finalizar nosotros tendremos el día viernes 31 en el marco de Venezuela Digital el panel conocimiento y comunicación digital allí estaremos conversando con Dajmel Cardi un argentino francés sobre la gestión de la comunicación conocimiento y educación virtual y el compañero Pablo Guzmán coordinador de la misión Robinson Digital nos estará haciendo una exposición sobre el relanzamiento de esta misión que usted creó presidente y que en el marco de este encuentro Venezuela Digital debe sufrir un escalamiento cualitativo y cuantitativo con algunas acciones que tenemos previstas y finalmente Venezuela software libre y soberanía del compañero Kenny Osa es importante que tú digas que es eso de una misión digital ¿cómo es eso? poco se ha difundido la misión Robinson Digital fue aprobada por usted ¿por qué misión Robinson? porque nos escucha mucha gente en el mundo así es eso fue una iniciativa presidente del Congreso de la Patria Capítulo Comunicadores que planteamos la necesidad de masificar el conocimiento y la alfabetización tecnológica por parte de nuestro pueblo usted acogió esa idea y fue lanzada en una primera fase se comenzaron los talleres de formación de formadores para que nuestro pueblo pueda ser digamos dotado de las herramientas pedagógicas necesarias para la formación en materia de redes sociales se da un fenómeno en este tema presidente que los que saben mucho saben explicarlo poco hay expertos que son tan expertos tan expertos tan expertos que usted los escucha hablando y no les entiende sino una cuarta parte claro porque saben tanto saben tanto que saben caca sabe entonces el esfuerzo fundamental es poder aterrizar esos conocimientos un poco complejos para que sean del dominio de las grandes mayorías y así como el comandante Chávez lanzó la misión Robinson que permitió declarar a Venezuela territorio libre de analfabetismo la perspectiva de la misión Robinson digital es declarar también a Venezuela libre de analfabetismo digital es decir que cuando la gente escucha trending topic una API o una determinada denominación de alguna de estas categorías digitales la entienda la abrumadora mayoría de nuestro pueblo y que haya además un cierre de la llamada brecha digital que entre las generaciones distintas de los ciudadanos haya la mayor igualdad posible porque sabemos que los niños tienen unas facilidades superiores a las nuestras los menos niños los menos jóvenes y además entre los países también se da esa brecha de conocimiento nosotros queremos la democratización de ese conocimiento no queremos manejar las herramientas digitales igual que lo hacen los gringos queremos manejarlas mejor que ellos todavía para dar la batalla en mejores condiciones por la verdad por la justicia por el respeto entre las naciones tenemos que dar la batalla por la verdad y ganarla ganarla con mucha fuerza con mucho amor bueno vamos a escuchar entonces después de esta conferencia tan buena que nos acaba de dar el ministro bueno atendamos ese tema aprendemos nosotros tenemos que aprender y desde las redes sociales bueno avanzar tenemos un videito me dice antes que Mariana esté lista ya ya con su orquesta vamos a ver el videito cuatro años de twitter ¿está listo? dale pues el presidente Nicolás Maduro se estrenó en la red social twitter con la cuenta arroba Nicolás Maduro el 17 de marzo de 2013 hoy tenemos patria viva Bolívar viva Chávez en otro tweet escribió aquí estoy cumpliendo el llamado del comandante supremo asumiendo su compromiso que cumpliremos juntos todos juntos somos Chávez en este momento se está dando una revolución de tanto impacto o quizá más las generaciones que se están levantando no se están levantando ni con la radio ni con la televisión ni con la prensa escrita se están levantando con las redes sociales así que si nosotros queremos entender el mundo que ya comenzó a existir debemos entender y entrar y practicar el mundo de las redes sociales de manera muy activa sus códigos y a través de allí si queremos hacer la revolución y que la humanidad sea humana como decía Ali I y construir el socialismo del resto del siglo XXI tenemos que meternos en las redes sociales la gente se comunica es por esa vida más de 3 millones de usuarios siguen al hijo de Chávez por esta plataforma de comunicación desde la que el presidente anuncia al país los logros de la revolución entonces entremos en las redes sociales es un fenómeno y eso va a determinar el mundo comunicacional tecnológico y cultural de los años por venir así que tenemos que alfabetizarnos renovarnos y llevar el mundo que queremos nosotros construir la realidad a las redes sociales porque la batalla de las redes no solo es nacional como es la revolución bolivariana tenemos que dar la batalla en las redes sociales y ganarla dar la batalla y ganarla con la verdad con el amor Pablo Quintana un saludo de Cogedes saludos presidente buen programa y a Javier Key y Pablo Quintana te están saludando que bueno que bueno Pablito Quintana cuéntanos algo de Pablo Quintana nosotros lo conozco seguramente escucha y ve el programa la obra de la salsa de conducción por usted Rubén Ojeda saludos de San Miguel Argentina Luis Araujo tremendo corazón salsero del presidente camarada Maduro maestra vida camarada te da te quita te quita y te da maestra vida Katy Cortés saludos presidente salsero dedíqueme una canción la que usted quiera sintonía en Mérida dice Katy la que yo quiera bueno entonces te dedico con Marianela la rubia de la salsa amor compartido Marianela y llegó la salsa romántica a la hora de la salsa cuando tú apareces ya no soy lo que soy la que espera tu llamada cualquier hora la que busca destruir la soledad la que duerme abrazada a una almohada sin saber cómo enfrentar la realidad tengo que amarte compartido peor que la tristeza es la inseguridad tengo que amarte compartido aunque tantas veces acabo el amor tengo que amarte compartido peor que la tristeza y por estos anuncios que se dan en la hora de la salsa un programa especial un programa de lujo a propósito del lanzamiento del movimiento corazón tancero organizarse este fin de semana en la capital venezolana y justamente con el ritmo de la salsa nosotros despedimos de acá desde el poliedro de Caracas volvemos el paso de los estudios